En la griega y también en la profunda acción de Greta, venimos a esta casa de Dios, a un lugar de oración, a una iglesia donde el recuerdo y la esperanza son deberes sagrados. Aquí, donde la reina Isabel se casó y fue coronada, nos reunimos desde toda la nación, desde la mancomunidad de naciones y desde las naciones del mundo, para llorar nuestra pérdida, para recordar su larga vida de servicio desinteresado, y con segura confianza, para encomendarla a la misericordia de Dios, nuestro Creador y Redentor. Con gratitud recordamos su inquebrantable compromiso, con una alta vocación durante tantos años, como reina y jefa de la mancomunidad de naciones. Con admiración recordamos su sentido del deber y su dedicación a su pueblo. Durante toda su vida, con agradecimiento alabamos a Dios por su constante ejemplo de fe y devoción cristiana. Con afecto recordamos su amor por su familia y su compromiso con las causas que apreciaba. Ahora, en silencio, recordemos de nuestros corazones y en nuestras mentes nuestros muchos motivos de acción.